Mira como este búho va a girar la cabeza casi por completo. Los búhos poseen un pequeño pero gran cuello, que sin forzar sus tendones ni dañar vasos sanguíneos, le permite girar la cabeza unos 270 grados. Este movimiento les es especialmente útil para detectar a sus presas o huir de depredadores.